Mientras estamos esperando el anuncio y el decreto y todas las precisiones referidas a las nuevas restricciones de circulación nocturna, hagamos este ejercicio. ¿Cuántas veces en estos últimos días, en esta semana, venimos hablando, venimos escuchando la frase o la figura del toque de queda sanitario? Muchas, ¿no? Entonces, desde nuestro lugar nos preguntamos, ¿existe eso? ¿Es válido? ¿Podría traer, por ejemplo, una serie de presentaciones judiciales de aquellas personas o de aquellos sectores que se ven, como en el caso de los gastronómicos, imposibilitados de trabajar? Para algunos los consideran abusivos y otros directamente dicen que no tiene asidero jurídico. Vamos a consultar a los especialistas. En primer lugar, debemos decir que desde el punto de vista constitucional no existe el toque de queda en nuestro sistema constitucional. Hay países que sí lo tienen, el nuestro no. El toque de queda en Argentina tiene que ver con situaciones militares únicamente, y no se puede hablar técnicamente de toque de queda porque no tiene nada que ver con nuestro diseño institucional. Lo segundo es que la medida, tal como se está anunciando que podría ocurrir, tiene que ver con una restricción a la circulación en horario nocturno. Es decir, no sería muy distinto a lo que ocurría en marzo-abril. En marzo-abril había una restricción a la circulación las 24 horas. Ahora sería una restricción a la circulación solo nocturna. Entonces sería el mismo panorama que en marzo-abril, pero solo en horario nocturno. Si vos tenés que ir a hacer algo importante, utilizarás la aplicación como hacías en marzo-abril, y estarás justificado para hacer algo importante. Si en cambio querés salir a pasear o a visitar a un amigo o a estar paveando, no vas a poder salir. Lo mismo que pasaba en marzo y abril las 24 horas. Entonces, quienes dicen que eso sería inconstitucional, que me expliquen por qué no era inconstitucional en marzo-abril. Repetimos lo que decíamos en aquel entonces. Para que una medida de restricción a la circulación sea válida, según las convenciones internacionales vigentes en Argentina y según la Constitución, tiene que ser por tiempo limitado, por un motivo real y serio, y que no sea una medida gravemente impeditiva de la vida. Entonces, si a vos lo que te dicen es no podés salir para pavadas, eso no es inconstitucional. Y si te dicen, vos podés salir porque tenés que llevar a un familiar al médico, podés salir porque tenés que llevar a tus hijos para el régimen de visita, podés salir a comprar un medicamento o alimentos esenciales, incluso de noche, pero usando la aplicación, lo que no podés es salir a pavadas, eso no es inconstitucional. Si es que realmente estamos de acuerdo en que estamos en una situación sanitaria grave por este recrudecimiento, nueva ola, como se llame. En ese aspecto, aquellos que salgan sin justificación de noche pueden ser penalizados. Claro. A ver, cuando hay una restricción a la circulación, se trata de una medida sanitaria tendiente a evitar la propagación de enfermedades. Entonces, el Código Penal sanciona a quienes incumplen normas sanitarias tendientes a evitar la propagación de enfermedades. Entonces, si te dicen, esta es la norma sanitaria y vos la incumplís, estás cometiendo un delito del Código Penal. Indudablemente.